Y gracias al apoyo de las autoridades estatales, los dispensarios comunitarios pronto serán una realidad. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias a ti. Con permiso. Gracias. Vaya. Veo que no solo en la capital eres famoso. No soy famoso, Teresa. Digamos que los medios están interesando en mi trabajo. No seas modesto. Tu nombre cada vez es más conocido, lo cual me da muchísimo gusto. Supongo que estás aquí para la boda de tu madrina. Así es. Y espero que en la fiesta no te portes tan distante conmigo. El nadie te hizo que no voy a estar contigo esa noche. ¿Y por qué no? Porque a la boda voy a ir con Aurora. Hola, Teresa. Perdón por la tardanza, mi amor. No te preocupes. Voy a hablarle a Patti y a Johnny a ver si ya están listos para pasear. Sí. Creí que no quería saber nada de Mariano. Eso era antes. ¿Y puedo saber qué te hizo cambiar de opinión? Los detalles de Mariano. Cuando se lo propone puede ser muy tierno. Muy amoroso. El más sensible de los hombres. Supongo que te da gusto. Digo, después de que insististe tanto. Por supuesto que sí, amiga. No. No, Teresa. No es necesario que finjas algo que estás muy lejos de sentir. Ah, Aurora. Sé que no te hace gracia que por fin sea novia de Mariano. Y ni se te vaya a ocurrir decirme que me lo dejas o presumirme tu amor por Arturo. No entiendo por qué me dices estas cosas. Para que te quede claro que ya no voy a caer en tu doble juego. Se acabó el tiempo en el que decías una cosa y hacías otra. Cuando me engañabas y yo no me daba cuenta. Cualquiera que te escuche va a pensar que yo soy tu peor enemiga. No, 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 no lo eres. Pero tampoco has sabido ser mi amiga. Y para que no haya malos entendidos te voy a dejar claras varias cosas. Mariano es mi novio. Y por lo que en algún momento hubo entre ustedes, yo no voy a contarte nada de él. Así que lo mejor, tanto para ti como para mí, es que nos mantengamos alejadas. Eso es lo que quieres. Sí, Teresa. Teresa, quiero que tú hagas tu vida por tu lado y a mí me dejes ser feliz al lado de Mariano. ¿Estamos?